Se toca y no nos vamos a someter a un grupo de intereses mezquinos y vamos a llevar a un país, a nuestro país, a un retroceso. Hemos luchado mucho, personas dieron la sangre, nuestros periodistas están siendo asesinados. ¡Viva nuestros periodistas! ¡Viva! ¡Viva todos nuestros activistas sociales! ¡Viva! ¡Viva la verdad! ¡Viva! ¡Viva la razón! ¡Viva! ¡Viva la inteligencia! ¡Viva! Ahora es turno de que el sagrado femenino, el sagrado femenino de nuestra juventud se manifieste a través de nuestra joven Daniela Aguilar que viene a darnos este...